El dirigente comunitario Pedro Jacobo advirtió a las autoridades competentes que la planta vendedora de gas propano no puede continuar operando por el peligro que representa para los residentes del sector La Alta Gracia en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo pasé por ahí y lo vi que le estaban echando gas a una camioneta. Queremos hacerle llamado a las autoridades competentes. Ya nosotros hemos dado todos los pasos necesarios desde la capital, Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros hemos dado todos los pasos. Y ahora nosotros vengamos de la Fiscalía de Medio Ambiente, María Brito, y ellos no se han reputado por ahí. Quiere decir que ellos están operando ilegalmente ahí. Nosotros no es verdad que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Por eso le estamos invitando a las autoridades competentes. Como en general fue quien mandó a cerrar esa planta de gas porque estaban ilegales. Así queremos que ahora vamos a entrar a una comisión también, a hablar con él para que le manden a hacer a eso inmediatamente. Porque si ellos no tienen los documentos que no lo tienen, ellos no pueden estar operando ahí, pasándole por encima a las autoridades. Porque el mismo gobernador lo ha dicho muchísimas veces y nos lo ha dicho a nosotros, que esa planta de gas no puede operar ahí por el peligro que representa. INTN, su noticiero regional, Robinson Palancón.